La esposa del capo fue filmada con un teléfono celular en la corte, lo cual está prohibido. La esposa del capo, exclusiva, los secretos de la operación Tiburón Azul, que llevó a la captura del Chapo en 2016 o en el Sol de Sinaloa la madrugada del 8 de enero del 2016, cuando un comando especial de la infantería de Marina rompió el cerco armado que protegía a Joaquín el Chapo a Guzmán en una casona del fraccionamiento Las Palmas, en los Mochis, Sinaloa, orillándolo a huir por las alcantarillas, dos mujeres fueron capturadas y liberadas posteriormente. Una de ellas era su inseparable cocinera. La otra, una misteriosa acompañante del hombre que por estos días es juzgado en una corte de Brooklyn, Nueva York, y cuya belleza aún recuerdan los marinos. Al despliegue de la marina se reconoció como Operación Cisne Negro. De forma paralela hubo otra operación que hasta hoy permaneció oculta. Se llamó Tiburón Azul. La implementó la Policía Federal y consistió en cerrar todos los accesos a los Mochis, instalar filtros de revisión para cumplir su objetivo, dar con un auto robado. Nicolás González Perrin despertó esa mañana muy temprano por el timbre de su celular que no dejaba de sonar. Del otro lado de la línea estaba su jefe, el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. Por aquellos días él era el delegado de la corporación en Sinaloa. Recuerda que le preguntó qué novedades había en el estado, si sabía lo que pasaba en los Mochis. Lo único que tenía yo en ese momento era lo que me habían pasado de notas periodísticas, y lo que había salido en los medios. Decían que a la madrugada, como a las 4 aproximadamente, había habido un enfrentamiento entre marinos, y un grupo delictivo al interior de la ciudad de los Mochis. Era la información que yo tenía de momento, pero se me hizo curioso que me marcara muy temprano. Leí la historia completa aquí AFP antes de su testimonio. El juez Brian Cogan aceptó un pedido del gobierno para que la joven esposa del Chapo, Emma Coronel, de 29 años, pasase nuevamente por el detector de metales, ya que fue filmado con un teléfono celular en la corte, lo cual está prohibido. Lee la historia completa aquí Piloto del Chapo asegura que el capo pagó sobornos a policías mexicanos. F. La corrupción en el gobierno de México salió a relucir hoy nuevamente en el juicio contra Joaquín. El Chapo Guzmán lo era cuando Miguel Ángel Martínez Martínez, su ex piloto, ex gerente de sus negocios y ahora testigo del gobierno, aseguró que el acusado pagó sobornos a la policía para que le permitieran traficar drogas. F. Entre los que presuntamente aceptaron sobornos de Guzmán lo era, Martínez identificó, y en su primera aparición en la corte, a Guillermo González Calderoni, quien en ese entonces tenía a su cargo la oficina en Guadalajara de la Dirección General de Seguridad de la Procuraduría General. F. De acuerdo con el testimonio de Martínez, alias El Gordo, el compadrito Loloche, Guzmán lo era se refirió a este funcionario como su amigo, y también le dijo que era un policía bien inteligente. F. Testigo protegido de la Fiscalía, Martínez entró, a la sala del juez Brian Cogan, que preside el caso, vestido con chaqueta y pantalón azul, camisa azul clara y corbata roja sin voltear a mirar a su ex jefe, a quien identificó por pedido de la Fiscalía. F. El ex piloto del Chapo aseguró que entre 1987 y hasta más o menos 1992 le dieron mucho dinero a González Calderoni, un periodo en el que dijo le entregaron dos o tres veces 10 millones de dólares cada ocasión, y que ese dinero le fue enviado en aviones de Guzmán lo era para que le permitiera trabajar con la droga. El testimonio de Martínez, quien según ha dicho en el proceso la defensa del Chapo casi perdió la nariz al consumir cuatro gramos de cocaína al día, creó hoy gran expectativa dadas las medidas de seguridad puestas en marcha, como la prohibición de que los artistas que acuden a la corte dibujen su rostro real. F. El ex empleado del Chapo indicó que Guzmán Loera y González Calderón y se conocieron en 1987, y que fue este funcionario quien advirtió al acusado que el gobierno de EU F. Había establecido una base para interceptar los aviones que venían de Colombia con droga, además de informar si había una investigación o qué hacer para no ser capturado. F. Piloto del Chapo testifica en Nueva York como enlace con cárteles de Colombia y gobierno de Estados Unidos F. Sentó hoy en el banquillo de los testigos a Miguel Ángel Martínez Martínez, quien trabajó para el cártel de Sinaloa bajo las órdenes directas de Joaquín el Chapo Guzmán Loera como su piloto, y a cargo de contactar a los cárteles colombianos que le suministraban la droga. F. Martínez, alias El Toloche y El Gordo, entró a la sala de la Corte Federal de Brooklyn del juez Brian Cogan donde se lleva a cabo el juicio por la puerta principal y, sin voltear la mirada, caminó hasta el asiento designado a los testigos e identificó a Guzmán Loera como su antiguo jefe, tras responder a preguntas de la Fiscalía de Nueva York. Lee la nota completa que inicia tercera semana de juicio contra el Chapo con testigos sin rostro El juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York entró este lunes en su tercera semana, con la aparición programada de un testigo sobre el que no se podrá difundir su rostro en los bosquejos de la Corte. El juicio este lunes inició con la continuación de la declaración de Michael Humphries, un agente de la Oficina de Seguridad Fronteriza quien arrestó en 1989 al hermano de Guzmán, Arturo Guzmán, conocido como Arturito. Aquí todos los detalles Abogado pregunta a Peña Nieto si no se arrepiente de extraditar al Chapo Uno de los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Eduardo Valareso Preguntó hoy en su cuenta personal de Twitter al presidente mexicano Enrique Peña Nieto Si no se arrepentía de haber extraditado al Chapo a Estados Unidos, ¿dónde está siendo juzgado? Arroba EPN, Enrique Peña Nieto, ¿siente haberlo enviado aquí? Asegura el breve mensaje del abogado, acompañado de una noticia del diario New York Daily News titulada El cartel de la droga del Chapo pagó 6 millones de dólares en sobornos al actual presidente de México Peña Nieto, según los abogados de la defensa Todos los detalles en la siguiente nota Genaro García Luna responde ante acusaciones de soborno por el narco Genaro García Luna exfuncionario de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón respondió ante las acusaciones que realizó Jesús el rey Zambada García testigo en el juicio por narcotráfico contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera En un carta aclaratoria califica como mentira, difamación y perjurio a su personal acusación cuando fue responsable de la Agencia Federal de Investigación dependiente de la Procuraduría General de la República García Luna aclara que es totalmente falso e inverosímil y sin fundamento, la versión de un supuesto pago para una designación donde mi gestión y cargo no tenía facultades de designación, vínculo ni competencia, ni jurisdicción Sobre las declaraciones de corrupción como secretario de gobernación, subraya que nunca tuve contacto, ni recibí personas vinculadas con la actividad delictiva mi actividad se limitó al desempeño de mi responsabilidad oficial Aquí todos los detalles El Chapo mandó matar a integrante del cártel Juárez porque se negó a saludarlo Rey Zambada Joaquín el Chapo Guzmán fue un asesino despiadado que ordenó la muerte de un hombre que se negó a darle la mano en una reunión dijo el lunes un testigo de la fiscalía al jurado en el juicio de Guzmán en Estados Unidos Jesús el Rey Zambada El hermano de Ismael el Mayo Zambada que fue el presunto socio de Guzmán en la dirección del cártel de Sinaloa ofreció su testimonio más dramático después de tres días en el estrado al describir la participación de Guzmán en una serie de muertes Lee más aquí Pagué unos millones de dólares en sobornos Ex asesor de AMLO, Jesús Rey Zambada Un ex aliado del Chapo Guzmán, testigo del gobierno en su juicio en Nueva York dijo el martes que el cártel de Sinaloa pagó unos millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino que fue asesor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Jesús Rey Zambada, ex sublíder del cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos dijo que el cártel pagó el soborno en 2005 a Regino ex subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México durante el mandato de López Obrador como alcalde porque parecía que iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección Pagué 6 MDD en sobornos a Genaro García Luna Jesús Rey Zambada Jesús Rey Zambada, ex aliado del Chapo, testigo del gobierno estadounidense en su juicio en Nueva York declaró el martes que entregó dos maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos al ex secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna en 2005 y 2006 Jesús Rey Zambada, ex sublíder del cártel de Sinaloa dijo al jurado que pagó a García Luna en un restaurante a cambio de protección para el cártel La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República en el segundo pago, en 2006, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Continúa leyendo aquí El Chapo Guzmán planeó asesinato de alto mando de PGR, asegura el Rey Zambada durante su testificación El rey, hermano de Ismael Mayo Zambada, dijo que el Chapo Guzmán también formó parte de un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos un funcionario de la PGR al que todos le tenían respeto porque no agarraba dinero de nadie Vasconcelos murió en 2008 cuando la avioneta donde viajaba se desplomó en la Ciudad de México aunque las investigaciones revelaron que el accidente ocurrió debido a fallas humanas Aquí todos los detalles El Rey Zambada revela cómo fue la primera huida del Chapo y sus crímenes El jurado que debe decidir el destino de Joaquín el Chapo Guzmán escuchó hoy detalles de su primera huida de prisión y de varios los episodios más sangrientos de su carrera En el segundo día de testimonio del narcotraficante Jesús el Rey Zambada García durante más de cinco horas Zambada García repasó a preguntas de la Fiscalía gran parte de la trayectoria de Guzmán incluidos algunos de los momentos más conocidos como su evasión del penal de Puente Grande en enero de 2001 Además en el siguiente link La evidencia contra el Chapo incluye más de 320.000 páginas de documentos como a 117.000 archivos de sonido docenas de fotos y al menos una grabación de video Además se espera la declaración de 16 testigos El Chapo sobornaba a PGR y hasta a la Interpol Jesús el Rey Zambada del Chapo y su cártel de Sinaloa sobornaban a la Procuraduría General de la República PGR, a la policía A militares y hasta a la Interpol pagando solo en sobornos en Ciudad de México 300.000 dólares mensuales dijo el jueves un testigo clave del gobierno en el juicio del Chapo Jesús el Rey Zambada empleado del cártel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano de Caponarco Ismael Mayo Zambada García cofundador de la organización criminal junto al Chapo Detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día de este proceso que durará unos cuatro meses El Rey Zambada testifica contra el Chapo F el narcotraficante Jesús el Rey Zambada García testificó este miércoles en el juicio en Nueva York contra Joaquín el Chapo Guzmán al que señaló como uno de los líderes principales del cártel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas El Rey, que fue detenido en México en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos es hermano de Ismael El Mayo Zambada a quien la defensa de Guzmán señala como el verdadero cabecilla del cártel de Sinaloa Según Zambada García, el Chapo y el Mayo eran socios y dirigentes principales de la organización de la que él mismo fue un sublíder y principal responsable en Ciudad de México Aquí su declaración, fiscales piden a juez desestimar declaración de abogado del Chapo Reuters fiscales de Estados Unidos pidieron el miércoles a un juez federal que desestime la declaración inicial del abogado del acusado mexicano Joaquín el Chapo Guzmán en el primer día del juicio en Brooklyn por narcotráfico Guzmán, de 61 años, enfrenta 17 cargos criminales y una posible cadena perpetua si es declarado culpable En una carta dirigida al juez distrital Brian Cogan los fiscales dijeron que el abogado de Guzmán, Jeffrey Littman intentó influir de manera indebida en el jurado argumentando que su defendido había sido elegido intencionalmente para ser procesado un argumento que el tribunal le había prohibido Lee aquí la nota completa Gobierno de Peña Nieto y Calderón Nojosa niegan sobornos del cártel del Chapo luego de que Jeffrey Littman, abogado de Joaquín el Chapo Guzmán asegurara que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieran sobornos por parte del cártel de Sinaloa el presidente de México y su antecesor negaron las declaraciones La presidencia de la República consideró como falsas y difamatorias las declaraciones el abogado del Chapo en donde asegura que el capo dio sobornos al presidente Enrique Peña Nieto lee la nota completa aquí Peña Nieto y Felipe Calderón recibió sobornos del cártel de Sinaloa abogado del Chapo el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán cuyo proceso comenzó este martes en una corte de Nueva York aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón El abogado Jeffrey Lickman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es su coacusado Irmael Mayo Zambada que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo y que ha pagado al actual y al anterior presidente de México millones de dólares en sobornos lee la nota completa en el siguiente link Emma Coronel está en audiencia sin abrazos, solo miradas La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, está presente en el inicio del juicio donde el juez rechazó la petición de que pudieran abrazarse Al verla llegar, la prensa se abalanzó buscando una declaración pero entró rápidamente a la corte Foto AFP bajo fuerte seguridad se realiza a juicio Este proceso se realiza entre severas medidas de seguridad que han rodeado la vida del capo mexicano desde que fuera extraditado a este país en enero del 2017 Nueva York será escenario de un gran despliegue de seguridad en al menos cuatro meses que dure el juicio Fotos, Reuters y AFP Las medidas van desde las condiciones extremas de su encarcelamiento hasta su transporte a la corte y se extienden más allá para proteger a los jurados y a los testigos de una posible venganza del presunto capo del que las autoridades temen que use sicarios para secuestrar y asesinar a quienes se atrevan a hablar en su contra Sus abogados rechazan que su cliente represente una amenaza para testigos o jurados debido a las extremas medidas de seguridad en que se le mantiene en una celda en solitario y según uno de sus abogados Eduardo Valareso ello hace imposible que pueda tener contacto con sus allegados socios del narcotráfico Llegó el día arranca el juicio a la Fiscalía y la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán el mayor capo narco jamás extraditado y juzgado en Estados Unidos cruzarán argumentos este martes en una corte de Nueva York al comenzar su juicio Con perros entrenados y aparatos para detectar gas y explosivos decenas de policías refuerzan la vigilancia en el tribunal de Brooklyn Para preservar la seguridad de los 12 jurados titulares y 6 suplentes son escoltados por alguaciles armados cada día a la corte y sus nombres son mantenidos en el anonimato Así llega El Chapo al juicio del siglo Juez le niega permiso a El Chapo para abrazar a su esposa el juez de Nueva York que preside el proceso contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán considerado el mayor capo narco del mundo negó el jueves su pedido para saludar y abrazar a su joven esposa el martes próximo cuando comience realmente el juicio La corte es solidaria con el pedido del acusado su conducta bajo duras condiciones de encarcelamiento ha sido ejemplar y ha mostrado una gracia considerable bajo presión dijo el juez Brian Cogan en una carta Aquí todos los detalles Cronología Trayectoria delictiva del Chapo El Chapo pide abrazar a Emma antes de iniciar su juicio el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán considerado el mayor capo narco del mundo pidió el miércoles al juez que preside su proceso que tenga un gesto humanitario y le permita abrazar a su joven esposa Emma Coronel el martes próximo cuando comience realmente el juicio El Chapo acusado de traficar a Estados Unidos 155 toneladas de cocaína a lo largo de un cuarto de siglo y protagonista de dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas fue extraditado hace casi dos años y arriesga una condena a cadena perpetua Desde entonces la justicia no le permite recibir visitas de su esposa Emma Coronel una exuberante reina de belleza de 29 años que ha asistido a casi todas sus audiencias en la corte Tampoco le dejan hablar con ella por teléfono Aquí la nota completa 7 mujeres y 5 hombres decidirán el futuro del Chapo Guzmán 7 mujeres y 5 hombres compondrán definitivamente el jurado que evaluará las pruebas en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán acusado en un tribunal de Nueva York de narcotráfico y de mantener una empresa criminal que durante dos décadas exportó toneladas de droga También fueron elegidos cuatro mujeres y dos hombres como jurados suplentes para ese proceso que acapara la atención internacional y que entrará en el fondo de la cuestión a partir del 13 de noviembre Aquí todos los detalles un potencial jurado Un hombre que nació en la ciudad colombiana de Medellín pero vive hace 20 años en Nueva York pidió el autógrafo del ex capo del cartel de Sinaloa y fue descartado este martes AFP y Reutel lee la nota completa aquí Chapo La estatura no fue un problema La vida del rey del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo que se sienta hoy en el banquillo en Nueva York acusado de narcotráfico ha sido una mezcla de violencia, drogas y lujos excéntricos donde el mito, muchas veces, se ha impuesto la realidad De los pies a la cabeza es bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo yo le calculo su altura porque es grande entre los grandes A ver quién tiene duda Así describe al Chapo el cantante Triguillo Palma en una de las decenas de canciones Narcocorridos en las que se ensalza en el norte de México el narcotraficante Nacido el 4 de abril de 1957 en la localidad de Badiraguato y apodado El Chapo por su baja estatura El todopoderoso emperador de las drogas se enfrenta ante un tribunal de Nueva York a cadena perpetua acusado de introducir 457 toneladas de estupefacientes en Estados Unidos entre otros crímenes relacionados con su actividad al frente del cártel de Sinaloa Más información en las siguientes notas Más noticias